buenos días amigos bueno ya es por la mañana y mira qué sorpresa os dije anoche que estaba algo mejor que no estaba ya agonizando y bueno aunque asustadizo pero aquí lo tenemos y mi alegría de que no haya muerto os explico ahora la estrategia a seguir vamos a quitarlo de aquí antes que nada para que no se haga daño y ahora voy a decir la estrategia a seguir bueno pues la estrategia a seguir vamos voy a darle un poquito de agua con la jeringa antes que nada un poquito de agua y de momento comidita no lo voy a poner porque lo voy a poner en el patio en una jaulita que probablemente si no es de muy lejos venga la madre a darle de comer toma agüita campeón vamos no me hagas ir por un palillito para abrirte la boquita venga abre abre una gotita no 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 está agua está bebiendo no pasa nada venga otra gotita más por si tiene sed y ahora venga venga esta ya muy grande ya sabe quién es la madre quién es el humano venga 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 bueno ya he probado el agua no lo voy a dar más y ahora voy a comentarle a mis amigos qué es lo que vamos a hacer qué estrategia vamos a seguir a ver si suerte bueno amigos por lo que voy a hacer perla perla quita perla venga lo que voy a hacer esto está plagado de gato por todo sitio aunque no lo enseñe en los vídeos esto está plagado de gato perla por lo que te den eh entonces qué le vamos a decir a mamá no es de muy lejos vendrá a darle de comer y yo voy a observarlo vale yo voy a observarlo voy a correr la jaulita aquí en el patio porque obviamente si lo suerto se lo va a comer un gato seguro y no es lo que quiero no quiero que se lo coma un gato luego de que por lo menos de anoche lo hemos observado anoche estaba muy mal y prácticamente se le quitó se lo quitamos de la boca de un gato como os dije asustamos al gato salió huyendo y bueno lo dejó en el suelo malherido como estaba viviendo estaba agonizando por lo tanto vamos a ponernos en estas jaulitas y a ver si viene la mamá si viene la mamá pues se llevará aquí unos días con nosotros vale mientras la mamá lo alimente y una vez que él sea más grandote y sepa medio volar que ya lo probaré en la voladera que vuele en condiciones pues le daremos libertad de momento vamos a ver si la mamá viene a darle de comer a ver bueno pues ahí lo he colgado un ratito al solecito ya no tardará mucho y seguramente lo quite pero lo he puesto un poquito al sol porque estaba recio de frío y bueno veis que le he puesto las puertas abiertas estaré vigilando si es capaz de salirse o no porque si sale se lo va a comer un gato que es el problema por eso si no lo hubiera azotado ya pero es un problema y se lo van a comer los gatitos así que bueno ahí por las antenas se suelen escuchar muchas veces verdones a ver si hay suerte y uno uno de ellos es la la mamá o el padre el pequeñín no está colaborando mucho debería de de piar y de llamar a la madre a los padres pero no lo está haciendo y lo que creo que es que tiene hambre mirad y le voy a dar quizá un poquito de papilla mirad ahí tiene hambre voy a darle un poquito de papilla muy poco si en varios minutos no vienen los padres ¿vale? porque no quiero que se muera de hambre yo creo que tiene hambre como ahí estáis viendo mirad pero tienes que colaborar y llamar a tus padres venga venga a ver si te escuchan ahí suenan verdones a ver si son ellos vamos chiquitito vamos a darle un poquito de papilla solamente un poquito venga por si tiene mucha hambre venga venga abre venga que bien come venga un poquito venga abre abre venga tonto venga a veces a veces pilla fuerte y te escucha tu madre y viene a darte de comer que bien come que bien venga ¿estás comiendo o no? venga abre abre venga y lo que tienes que hacer es pilla fuerte que te escuche tu mamá y tu papá y venga a darte de comer y que tú tengas fuerza y después liberarte venga abre venga un poquito es comido si ahí veis el buchecito vale lo suficiente para que no se muera por lo tanto prefiero que siga con hambre para que llame a los padres venga ya pues aquí lo he puesto ahora la sombrita porque ya ha estado un ratito en el sol y ya empezaba a tener calor si veo que sigue vuelve a tener frío pues otra vez al solecito y suenan por ahí verderones vale pero no no termina de venir nadie venga a ver si colabora y empieza a pilla y ya se acerca alguien por aquí este es alguno de los padres y le dé de comer en condiciones y vamos viendo a ver que va pasando bueno amigo pues aquí sigue el amigo el verdoncito y lleva ya horas horas aquí y bueno lo cierto es que aquí no se acerca nadie ni macho ni hembra nadie se acerca aquí ¿dónde está? ahí aquí está el amigote y aquí no se acerca nadie no viene nadie para darle de comer nadie que lo eche de menos por lo tanto voy a tener que darle de comer yo y vamos a ir tratando de seguir salvándolo como lo hicimos anoche anoche lo rescatamos y ahora vamos a intentar salvarlo voy a darle un poquito de comidita pero voy a estar dejándolo aquí en el patio a ver si la mamá o el papá lo escucha y viene a alimentarlo aunque me está dando que pensar que es de lejos y por eso los padres ni se acerquen por aquí vamos a darle de comer a ver come come chiquitín traga venga traga no tengo aguja para embucharte ah en el debo si toma toma otro poquito venga te voy a dar muchas veces poquito venga abre otra vez abre venga traga si es por tu bien tonto es por tu bien ya que tu mamá ya que tu mamá no viene habrá que darte un poquito calentito agua conmigo eh a ver si viene tu madre o tu padre a ver si te escuchan y te dan de comer voy a poner voy a ponerle otro ratito aquí con un poquito de sol y sombra a ver si para que no tenga frío venga vamos a comer un poquito ya le he cogido un poquito más el truco mira venga venga traga está el tío más guapo no te quieras escapar aquí hay un montón de perros aquí venga otro poquito venga estoy muy bruto te he echado mucho ¿verdad? lo va a ahogar no no se ahoga ¿cuándo? uy me está poniendo mira el buchito lo ve venga otro poquito bueno traga mira es comer dentro de un sueño mira así se le cierra los ojitos venga ¿ha tragado? está tragando venga otro poquito el último doble poquito a poco mucho mucho no pasa nada no te preocupes es que aprovecho el momento de que tiene el pico abierto porque si no mira el buche ya no lo vamos a dar más porque es que ahora poco no sé por qué le ha cogido eso de abrir un poco más el pico pero hoy me costó muchísimo trabajo ya tan grande mira el sueño que le entra mira venga come traga vamos a dejarlo de tranquilito mira mira cómo está el tío lo que pasa es que ahora tiene el sueño de San Juan parece mentira que anoche estuviera muerto prácticamente estaba muerto prácticamente como habéis visto en el vídeo de ayer y ahora está muy bien ahora lo que tiene es un sueño tremendo se ha hinchado el buche como estáis viendo mira qué buchazo tiene mira mira venga no sabe que yo no te hago daño tonto a ver si mañana pía fuerte y viene tu mami y tu padre pues nada esto es que le he dado de cenar como habéis visto y para que viera ahí lo vivito y coleando que está que está ahora mismo perfecto de salud no tiene daño ni nada del gato haberlo cogido y por esto lo vivito